hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal Lili Che Gonzales hoy vengo a presentarte una bebida muy rica es un ponche muy tradicional y este pues bueno aquí con este frio está excelente para las fiestas navideñas ahora sí que si no hay ponche pues no hay fiestas verdad porque en las madrugadas estamos buscando que vamos a tomar y luego nos vamos a poner ponche pues bueno te muestro los ingredientes es muy sencillo mira te muestro azúcar no va a ser toda yo te digo las cantidades en la descripción el tamarindo ya está pelado canela y luego la pasa y loncillo o como lo conozco en otros lugares como panela también lo conocen jamaica también no va a ser toda pero ahorita lo vamos a ir checando vamos a necesitar este ya está bien lavada todas mis frutas vamos a estar piña en cubitos y la cáscara bien lavada de la piña también que ésta se la vas a retirar ya que tenga todo el sabor concentrado ya al final se la retiramos para que no se vayan a hacer como un cepache los focotes eso ya nada más los puse a coser hay quien no le quita la cáscara a mí también también a mí me gusta con cáscara pero bueno esta ocasión lo hicimos sin cáscara los en medio cosí y es que le retire la cáscara es muy fácil otra te voy a mostrar cómo aquí están los focotes cañas que ya están bien lavadas hay quien también le quita la cáscara la cáscara a mi gusto bueno yo se la dejo bien lavadita la guayaba bien lavada también la vamos a hacer en cuartos de preferencia que no esté muy madura tu guayaba que esté un poco manzana al gusto tengo varias y pues que una vaporera verdad chiquita ya las cantidades tú las puedes modificar y pues bueno ya tenemos todo bien limpio manos limpias y pues vamos a empezar es tan fácil con un sacacorazones es muy rápido es en cuartos yo lo hago en cuartos lo puedes hacer más pequeño pero bueno puede deshacerse la fruta prefiero dejarla así así es como va a ser la manzana la caña ya está bien lavada con tu tabla mucho cuidado aquí nada más es esto hacemos esto fácil con cuidado como te comento pues bueno aquí en la ciudad de México aquí es el 24 Luis y verdad 24 navidad pues bueno esto lo estamos haciendo antes para que vayas haciendo ya el ponche en tu casa con tu familia así va a ser las cañas fueron cuartos y la ves muy grande la puedes este puedes como que así partirla con mucho cuidado ya está la manzana la guayaba pues es muy fácil y sencilla igual le quitamos igual en cuartos para que los bocados no sean muy grandotes pues bueno los tifocotes ya como te comento están precocidos no mucho porque como todo y van a llevar otra cocción con agua nada más es retirar de la cascadita muy fácil y va a pibes no están muy muy cocidos hay quien se las deja también pero bueno yo cuando estoy este te gustando lo estoy bebiendo nada más siento así como que incómoda la cascadita pero también es buena y es a tu gusto es algo muy fácil y sencillo pues bueno yo ya tengo aquí todo todo ya está preparado ahorita le voy a poner agua ahorita regreso para comentarte hasta dónde y la cantidad de azúcar y de tu loncillo yo le voy a poner todo pero ya lo dulce es a tu gusto sale y el tamarindo igual es muy fácil se le retira la cascada así mismo pues mira ya nada más aquí vas a poner agua y vas a empezar agregando la piña todo bien limpio ya está la cascada está limpia los tifocotes los que? los tifocotes este tamarindo vamos a calcular yo te voy a poner las cantidades cantidades exactas perdón un poco sepa muy muy cargada el tamarindo vamos a poner caña y una barriga también una manzana todo vamos a agregar el jamaica también pues a ver si no se pinta no 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 a veces me gusta un poquito cargadito pero no tampoco se ve bien muy con mucha jamaica así yo te digo el pinoncillo canela azúcar aquí tengo como tres tazas pero yo te digo al final pero ya es tu gusto también no que es muy dulcecito no 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 se te prende no encuentro mis senderos bueno esta ya lo encontré aquí está espero que sirva prendes y aquí lo vas a dejar que suelte todo su sabor su aroma y yo ya regreso y te muestro ahorita ¿sabe? pues mira ya regresamos lleva aproximadamente como media hora ya es que la fruta a mi en lo personal no me gusta muy muy que se deshaga pero déjame de prueba con una cuchara para ver si está bien de crucecito super bien regresamos este libro lo tengo sobre la presentación pues miren ya regresamos con el ponche ya lo serví en una jarrota aquí mira te muestro y aquí está la fruta está suavecita pero no no está deshecha aquí ya es cuestión ahora es de gusto si lo quieres dejar hervir más pero no te sugiero que ya le retiramos la cáscara de piña porque ya agarro todo su sabor lo dejo todo concentrado pues bueno vamos a probarlo pero bueno no me voy a quemar muy poquito ¿sabe? pues mira las enchiladas también aquí las ya me enchilé y ahora voy con el ponche pues bueno a sufrirle ¿no? vamos a probar entonces al quemar espérenme espérenme está caliente pero está perdita perdita está buenísimo pues como te comento estamos haciéndolo antes de el mes de diciembre porque ya aquí ya te sienten algo que te llamas malviteño lo puedes ir haciendo ¿no? para estos fríos mientras y ya cuando llegue la hora de ponche buena que se acerque sus ponches ¿sale? pues bueno no olvides suscribirte a mi canal Lili Che González por Face González Lili y pues no olvides regalarnos de verdad un delicioso like si te gustó te mando un beso y un abrazo bye gracias